El aceite de la bisagra. ¿Puede Colombia tener futuro si la corrupción se la carcome por todas sus entijas? O más bien, ¿esta patria mía marcha hacia el futuro porque se ha acostumbrado a recibir o ofrecer una prebenda adicional para poder ver realizada cualquier gestión ante quien administre poder público o privado? La frase que aceita todas las bisagras del funcionamiento del país es, abro comillas, ¿y cómo voy yo en esa vuelta? Cierro comillas. Los colombianos nos habituamos tanto a ver extorsional con el poder que esa tan manida y corruptora frase la abreviamos con tres letras. C.B.Y. De tal manera, al pronunciarlas evadimos la responsabilidad si quien recibe o pide la oferta estuviese siendo grabado por algún audio o video. Semejante habilidad de usar el lenguaje puede ser muy colombiana, pero la extorsión ha sido eterna cuando se ejerce el poder. En la historia abundan los testimonios desde que los romanos eran imperio y el Gengis Khan reinaba en China. Nos hemos acostumbrado tanto a su existencia que todo presupuesto lleva un porcentaje en el gasto como previsión para esa clase de pagos de manejo. Y si no se incluyen y no se pagan, casi nada funciona o sale adelante. No importa la dignidad de quien recibe o entrega el aceite que hace funcionar la bisagra. Puede ser el secretario del juzgado para agilizar o demorar un fallo. Puede ser el policía para imponer o no un parte. Puede ser la secretaria para que coloque el documento sobre el escritorio del gerente. No hay límites, aunque a veces los medios de comunicación prefieren agrupar a sus actores bajo la denominación de carteles cuando se trata de altos funcionarios del Estado o de presidentes de las grandes compañías que pagan o reciben las coimas. Quizás seamos individualistas al extremo y no creamos en el trabajo en equipo. Quizás nunca hemos cambiado la escala de sueldos y remuneraciones y como todos aspiramos a ganar un poco más, todos somos actores y propiciadores de esta corrupción que nos arrasa. ¿O acaso la falla estará en la educación hogareña o en la escuela? Durante febrero tuvimos un máximo histórico de 4 billones de pesos en las ventas netas de TES por parte de los fondos extranjeros. Pero primero, ¿qué son los TES? Los TES son parecidos, instrumentos parecidos a los CDT, salvo que no son emitidos por bancos comerciales, sino directamente por el Estado colombiano, que le paga una tasa de interés a inversionistas locales e internacionales a cambio de prestarle plata para la operación del Estado. Lo que ocurrió en febrero es que fondos internacionales, que también son conocidos a veces como fondos offshore, vendieron más de lo que compraron, por lo tanto se habla de ventas netas. En el neto vendieron 4 billones de pesos en TES. ¿Por qué ocurrió esto? Pues hay varias hipótesis y seguramente todas suman. Puede ser primero por el aumento de tasas en la Reserva Federal en Estados Unidos, y eso hace que sea más atractivo llevarse la plata para allá. También puede ser que haya algo de toma de utilidades, porque hubo algunos momentos de revaluación durante el mes, también momentos de bajada de tasas, o sea, de valorizaciones en el mercado de TES, pero también, y un factor muy importante, cada vez más, la incertidumbre política, el riesgo político que genera, pues digamos, este gobierno antiempresas de Gustavo Petro. Pero más allá de esto, es importante ver en esta tabla que tiene datos que fueron presentados por el propio Ministerio de Hacienda, es quién compró los TES que vendieron los extranjeros. Pues el comprador neto más importante durante febrero fueron los fondos de pensiones, con 3 billones de pesos. Los extranjeros vendieron 4, los fondos de pensiones compraron 3. Los mismos fondos de pensiones que, en la práctica, a través de la reforma pensional, Gustavo Petro aspira a desintegrar, a reducir a su mínima expresión. ¿Qué hubiera pasado si no existieran, como pretende Gustavo Petro, si no existieran los fondos de pensiones en un escenario de salida de capitales como el que acabamos de ver? Pues es difícil de prever exactamente, pero muy seguramente, o tendríamos un problema de liquidez, lo cual sería muy grave, pero también seguramente tendríamos incrementos en las tasas de interés, más de lo que ya hemos vivido durante los últimos meses, lo cual sería gravísimo para el propio Estado. Básicamente, propone el gobierno, a través de su reforma pensional, que el Estado se dé un tiro en su pie, porque está sacando del tablero, pretende sacar del tablero a uno de sus principales prestamistas a través del ahorro pensional, lo cual es, por supuesto, un sinsentido. ¡Gracias! ¡Gracias!